de las fallas que tiene tu gobierno para construir el socialismo primero hay que recordar en ese marco recuerdo a Fidel en una respuesta que le dio a Ramonet ¿cuál es uno de los errores más grandes que usted cometió? que se yo y Fidel dice haber creído que alguien sabía como se construye el socialismo y ahí Fidel es muy muy de Mariátegui el socialismo nuestro debe ser no debe ser calco ni copia sino creación heroica muy robinsoniano Simón Rodríguez no podemos estar copiando modelos inventamos o erramos, se trata de un invento yo diría incluso una obra de arte te acusan de copiar el modelo cubano pero el que me acuse de eso es un ignorante un farsante o bueno o parte de toda esta dinámica para tratar de meterle miedo satanizar el proyecto bolivariano que es muy distinto al proyecto cubano por majesty y y y más y y